Marcha por la declaratoria de desastre. Indígenas del Oriente Boliviano partieron desde San Ignacio. Su objetivo es llegar a Santa Cruz. En el trayecto se sumarán otros pueblos por la demanda. Incendio por quemar basura. La Fiscalía identificó al hombre que provocó las llamas en la cordillera de Sama, en Tarija. Hay custodia militar para evitar que reavive el fuego. No habrá desfile cívico-militar. La gobernación suspendió la actividad que estaba fijada para lunes en el Campódromo. La Expo Cruz no tendrá inauguración. El viernes, cuando realicen la apertura al público, no habrá acto oficial. Las invitaciones a las autoridades fueron retiradas. Elegirán al más pesado de Expo Cruz. Hoy se conocerá el ejemplar ganador del concurso pecuario. Hay más de 600 ejemplares en exposición. Evo Morales gana la cuarta encuesta. En segundo lugar se mantiene Carlos Mesa. Y en tercero, Oscar Ortiz. Piden puente en el trapiche. Vecinos necesitan cruzar un canal de drenaje para trasladarse a otras zonas del distrito. Desde la alcaldía, aún no se han pronunciado. Diálogo con paro en su día 30. Médicos y gobierno no logran una solución de fondo. Los profesionales mantienen su medida de presión. Hoy los hospitales cumplen un mes sin atención. Hombre arrollado por el tren. Se durmió sobre las rieles. Sucedió en el quinto anillo entre la radial 10 y la avenida Tres Pasos al Frente. En deportes, esta tarde arranca la Champions. La fase de grupo se pondrá en marcha. Barcelona y Borussia Dortmund. Y el campeón Liverpool con Nápoles. Son los partidos más atractivos. Colombia y Borussia Dortmund. La OTAC. L incremento salida 2. La OTRA. L�� too. La OTRA. Universidad y Уf. La OTRA. La OTRA. La OTRA.